¿Qué más? ¡Ay! 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 En la crenca del lincón ¡Oh! ¡Ay! Allá lo besan del lincón Hay en la mesa del rincón, el primo, por favor, que traigan la botella. No quiero que le digan que le he volado a él y yo. Con sentimiento, con sentimiento, amigo, ¿cómo que dice? Más yo quisiera que le digan que lo sufre y que me ha hecho una favor. Tú ahora mío. Más yo quisiera que le digan que lo sufre y que me ha hecho una favor. Cátale, cátale, con sentimiento, amigo. Más yo quisiera que le digan que lo sufre y que le digan que lo sufre y que me ha hecho una favor. Más yo quisiera que le digan que lo sufre y que me ha hecho una favor. Más yo quisiera que le digan que lo sufre y que me ha hecho una favor. Hay a la presa de tu amor, perdido por tu amor, que se caiga en la botella Que bonito, que bonito, que bonito, como es Que los ojos no loco, hay monos y dolores, no quiero que la divina, que le llora a tu oreja Mas yo quisiera que le diga que no sufre y que le hagas un gran favor, que a tu mamá y yo Estoy seguro que me ha hecho el salvo que la quiero Soy campeón de amor, y ahora es que perdí, no debes saberlo En los amores de la noche, unir suelo en la sombra Que pilla las mujeres en la cabeza del rincón Que caiga en la botella, que no le viene a llorar Fíjate, 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 fíjate Fíjate, fíjate Fíjate Tengo música Tengo música Como hasta la noche yo llegué Hasta mi braza Unir sombra y alabaré De la terraza En la oscuridad yo me dundé Con la igrena Algo se movía entre la piedra Yo solo pude ver Un baño de bodas negras Algo se movía entre la piedra Yo solo pude ver Un baño de bodas negras ¡Suscríbete, primo! Un baño de bodas negras Y como una llosa de bodas negras Y como una llosa de bodas negras Ninguna luna de bodas negras Algo se movía entre la tierra En la oscuridad No me voy a dar Un baño de bodas negras Y como una llosa de bodas negras Te acompaña en la oscuridad ¡Adiós! ¡Siete puntos buenos! Y tenemos un ritmo de gran destino para todos ustedes, por supuesto Para las mujeres, compadre